En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz, sobre toda luz, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús exclamó, El que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me hendió. Y el que me ve, ve al que me hendió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que cree en mí, no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Desde la noche de la Vigilia, cuando aquel Sirio fue estrenado, pedimos también en el pregón que ese Sirio brille radiante, que permanezca. Y como el mismo Cristo nos transmite en el Evangelio de Mateo, si nosotros también recibimos parte de esa luz, no es para esconderla, sino para ponerla en lo alto, para que Cristo, que es luz del mundo, pueda iluminar toda tiniebla. Y nosotros, que hemos sido como irradiados por su luz, nunca más prefiramos la oscuridad a la luz definitiva, que brota del propio Cristo. Permanecer junto a Él no solo nos ilumina, nos enciende el corazón con el calor de la fe, nos muestra una luz tan radiante, tan encellecedora, que es simplemente un preludio de lo que será la luz definitiva en el reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es la luz les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.